Vamos a ver cómo se configura Time Machine para los que seáis usuarios de Mac. Vamos a ver, es muy sencillo. Abrimos nuestro navegador, accedemos aquí a Backup Manager porque realmente es un backup lo que vamos a hacer o también podemos acceder desde el panel de control. Como veis, accedemos aquí, aparece como máquina del tiempo, realmente lo que hace es traducirlo o también podríamos acceder de esta otra manera. Panel de control, servidor de aplicaciones, Backup Manager. Vale, entonces lo más importante que tenemos que saber es que tanto el nombre que muestra como el nombre de usuario no los podemos cambiar. En QNAP vienen por defecto. El nombre en el que nos mostrará el disco será TM Backup y después nuestro nombre de usuario será Time Machine, con la primera T en mayúscula, la MD Machine en mayúscula. No los podemos cambiar, no podemos poner el nombre que queramos. Y luego aquí en contraseña, evidentemente podemos escribir la contraseña que queramos, la misma que tenemos en el NAS u otra distinta. Aquí en volumen decimos en qué disco queremos que haga la copia de Time Machine, si tenemos varios discos. Y en capacidad yo lo tengo como cero. ¿Por qué? Porque el disco número 2 lo tengo exclusivamente para Time Machine, por lo cual le doy toda la capacidad total. Si vosotros tenéis un RAI o un disco muy grande y solo queréis utilizar parte, imaginaros que tenéis 3 teras y solo queréis utilizar 1 tera, pues lo que tendréis que hacer aquí será decir en capacidad 1000 gigas. La capacidad la mide aquí en gigas, por lo cual en el momento que lleve ocupados 1000 gigas, automáticamente le dirá a Time Machine que ya está lleno el disco y Time Machine, como sabéis, empezará a borrar las copias más antiguas. Entonces le damos a aplicar y ya lo tendremos configurado. Ahora lo único que nos queda es ir a nuestro Time Machine, que se accede desde Preferencias de Sistema, Time Machine, y como veis a mí aquí me está haciendo ahora mismo una copia de Time Machine. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil, le damos a Seleccionar Disco y como veis aquí, los discos que nos da a elegir, aparece TM Backup, que como veis, lo voy a poner aquí, como veis es lo que aparece aquí, os va a aparecer siempre como TM Backup. Entonces, lo seleccionáis, le dais a Elegir Disco, yo ahora no lo puedo hacer porque me está haciendo la copia de seguridad y ya lo tengo seleccionado, y entonces cuando nos pida nuestro nombre de usuario, el nombre de usuario que debemos escribir es este, Time Machine, con la T y la M en mayúsculas, y en contraseña, la contraseña que hayamos escrito, y ya está, le damos a Aceptar, ya tenemos configurado nuestro Time Machine. Es tan fácil como esto. Espero que os haya ayudado. Un saludo. Adiós.